Así que, felicitaciones, vaya largada, eh Si, linda, estuvo apretadita Sabíamos que iba a ser difícil la largada porque Por adentro iba a estar difícil para frenar Lo logró hacer Juan, pensé que no iba a entrar ahí Cuando veo que todavía está, doblamos los dos a la izquierda Y cuando sale, se ve que tracciona sobre lo sucio Ahí lo pierde, una lástima por él Porque bueno, también necesitamos que Juan esté atrás nuestro Para meterse entre medio por los puntos Pero bueno, en el que agarramos la punta, se corrió medio como en la tierra Medio, saliendo siempre bien pisadito Frenándolo firme y saliendo siempre bien pisado Así que, contento por los puntos Más que nunca voy utilizando la experiencia De gomas en lico, más lisa en la tierra como en el zonal Si, si, hay que usar todo el repertorio La verdad que la categoría está muy linda, está en un momento muy lindo Todos los rivales son fuertísimos Entonces no te permiten error Así que había que correr de esa manera, asegurar los frenajes Salir siempre bien pisadito y la Rioja no trajo esa recompensa Felicitaciones Gracias, agradecer a todo el equipo Corsi, a Berlín, a Gustavito A todos los chicos, mandarle un saludo grande a mi nena A Antonia, a Emilia, a mi familia Y bueno, trataremos de seguir trabajando con todo lo de Ponsor Para revertir este mal momento No está jugando en clasificación, más que nada Emanuel Pérez Bravo, el ganador del sprint del Top 3 Series